pues sean todos bienvenidos a otra mega reacción por acá por mi canal de youtube mi gente de servidores ms night como todos me conocen tuve que mover ahí el vídeo porque estaba viendo pues un huevo y tuve que comenzar otra vez pero anyways chicos tercera parte reacción a carrilo espero que les guste vamos el flow sin perder el tiempo suscríbete a la página prende la notificación y deja tu suculento like en este vídeo si quieres una cuarta parte y una quinta parte que creo que vamos a hacer cuatro o cinco partes de esto porque como recuerdan no sube mucho contenido así que hay que aprovechar así que nada muchachos vamos el flow qué parking esto lo vi estaban intercambiando disparos y terminó ganando el carrilo loco el carrilio carrilio que vamos a ganar esta pelea ahí vamos a morrer vamos a morrer vamos a morrer esta es ser el lp a muchachos si ustedes aprendan a usar esto loco se es el flejo carajo monios vamos a morrer vamos a morrer más una carrilio vamos a morrer uy esa zona loco uy llegó a zona eh llegó a zona yo creía que se iban a morir ahí eh 3 cemento? y que van a hacer? una casa que van a ir a alma? me pareció que dijo ahi 2 varillas y 3 cemento mato luego casi a todo el mundo ahi pero se fue con unas skills buenas cuidado uuuy loco esa srl p de vez en cuando esa srl te pega un solo tiro y es para el piso que vas de vez en cuando esa srl te pega un solo tiro y es para el piso que vas si o si cuidado el diablo jajaja demonios oh mira eso era para cuando los INF eran otros chicos no? uuuy es loco parecía que tenia 8 bot en el partido eh pero lo mato tambien o que paso ahi? no me di cuenta eh? ahi contra esto es loops todavia o alpha? nooo ya esto es alpha eh? hace 16 semanas ya esto es alpha 7 chicos el contenido que estamos viendo yo ya creo que varios de los videos que hemos estado viendo ya han sido parte de alpha 7 eh? asi que el loops el carril que era de loops antes ya no lo ya no lo veremos si no es que me decido hacerle mas de las c-c-c-c-c oye? no cae al toque de la use de la use de la use uuuy loco que rico era y mas hermoso tiene este eh? o tiene todavia he lo vio eh? le lo vio? bien sentadito lo agarro loco Rematado, le ganaron la posición ahí Una muy buena posición esa No para las granadas y todo eso Pero buena posición Granada por aquí y por allá Wow Bueno, la granada Creo que había una a su derecha también Ahí viene Está bien bajito ese El de abajo Y va para allá porque lo sabe Lo sabe Ya van tres Yo creo que se hace un squad wide Yo creo que se va a hacer un squad wide O su compa lo ayuda Lo llegaron a parar ¿Cuánta gente hay ahí tío? Lo pararon a todos Uy, loco Se lo estaban parando Pero para mí eso cuenta como es Huawei Hizo todo el trabajo que hace ahí Bueno, con ayuda de su equipo Obviamente No se le mueve No se le mueve Vamos a ver otro más Otro más chicos Y terminamos esto ¿Ok? De que termine esta pelea Terminamos Para aprovechar y usar los últimos videos Para una cuarta parte Solamente cuatro partes Lo debemos hacer Eso no fue rápido Se van todos locos GG's Ahí lo vamos a dejar Ahí lo vamos a dejar muchachos Yo sé que ustedes quieren seguir viendo Pero para poder ver todos estos Todos estos highlights Para poder hacer más contenido de Carrilo Ya que a ustedes les gustan Tenemos que hacerlo así muchachos Espero que me entiendan Anyways Hasta ahí la reacción a Carrilo Mi gente Tercera parte Venimos con la cuarta pronto Así que esperen Esperen por eso Esperen por eso Así que nada Se me cuida mucho Den su suculento like Si les gustó Ya nos veríamos en una próxima reacción Se me cuida mucho Y que Dios me los bendiga Bye